El diseño del velódromo está pensado para que cumpla todas las especificaciones técnicas necesarias para ser aprobado por la Federación Mundial de Ciclismo y está además pensado en dos momentos de diseño. El primero es como una base funcional donde van a estar todos los temas funcionales, operativos, etc. y la misma pista está conformada con una base que se levanta y vuelve y cae, entonces genera una continuidad del espacio público y protege el velódromo del viento. Y luego tenemos la cubierta, que son esos elementos circulares que están inspirados en las ruedas de las bicicletas, que esencialmente son un sistema modular que la idea es que se agrande o se achique, dependiendo de lo que se necesita. Tenemos 11 ruedas iniciales, 11 cubiertas iniciales y ahí en adelante podemos albergar o tocar el parque o lo que sea necesario. ¿Costos y el aforo qué va a tener? Costos, digamos que nos ceñimos a las bases que nos dieron. Tengo entendido que hay un presupuesto, a verdad no recuerdo el presupuesto ahorita como en el tema, y en el aforo estamos hablando de 3.000 personas, esencialmente. Bueno, señor, también hay una regla de tema ambiental. Por supuesto, o sea, digamos que todo está pensado, las salidas, todo el tema bioclimático, para que no sea un tema de calor intenso adentro, todo está pensado para que el proyecto sea lo más correcto posible y con la gente y que sea muy fácil de habitar. ¿Cuál es el inicio y el tiempo de construcción? Pues, como bien explicó el alcalde, la idea es que arrancamos, debemos terminar los diseños hacia el segundo semestre del otro año y estar entregándolos hacia el segundo semestre del 2014. Y estamos tratando de ajustar todo a ese cronograma.